Suficientes son los problemas de un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres Encerra de ser negros y blancos Encerra de ser huevos y animales Prontina repetitiva que constantemente termina Vuelve a empezar de nuevo, da fruto a la semilla ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando El paso del tiempo, una broma te está jugando Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida De perros, sabores Borrarlo de tu vida De perros, sabores Borrarlo de tu vida Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Amanece el alma A tardes en ti Amanece el alma A tardes en ti Acción es enreavolutada La sensación, la velocidad La fe, ilusión orgánica Coincidencia armónica No existe Ningún borrador mágico Para borrar todos los errores cometidos ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele La fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo Amanece el alma Vuelve otra vez Aparece A tardes en ti Desapareces, te vas y vuelves Amanece el alma Vuelve otra vez Aparece A tardes en ti Desapareces, te vas y vuelves Amanece el alma Vuelve otra vez Aparece A tardes en ti Desapareces, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desapareces, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desapareces, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece